Hola a todos y bienvenidos al capítulo 10 del curso de DaVinci Resolve. Capítulo muy cortito donde vamos a ver cómo poder crear un multiplano de forma súper fácil. Hay que decir que en el módulo edición tendremos una opción más avanzada para poder hacer el multiplano, pero aquí en el de montaje es súper sencillo, así que vamos a ello. Lo que voy a hacer, me voy a ir a la carpeta de vídeos y vamos a importar los dos planos. Control y y aquí tendría los dos. Uno está grabado con el micrófono que utilizo para grabar los tutoriales y otro directamente con el móvil. Así he simulado como que fueran grabado con dos cámaras diferente. Si vemos la vista previa de los dos clips, ya simplemente con la onda de audio vemos que no coinciden. Esto es porque lo tengo puesto en esta opción, en la de vista en cinta. Si no, por defecto ya nos aparecería así. Pero con esto ya podemos ver que no nos coinciden. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se sincronice de forma automática el audio de los dos clips? Muy fácil. Vale, antes de empezar con la sincronización deberíamos definir el nombre de cada plano, porque ahora pone aquí plano 1 y plano 2. Vale, pero como quiero que este sea el principal, lo que voy a hacer es marcarlo con el doble clic y nos vamos a ir a la pestaña de aquí arriba de la derecha que pone inspector. Aquí, si nos vamos a la información del archivo, voy a decir que el plano sea el plano A, que sería el principal. Y el otro plano le vamos a poner de nombre plano B. Bien, ahora que tenemos los dos, simplemente los selecciono y nos vamos a la pestañita que pone sincronizar clips. Ya podemos ver con la forma de la onda del audio que no están sincronizados. De hecho, si le damos al play, vamos a escuchar lo siguiente. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano. Vale. En este caso, para poder sincronizarlo de forma automática, yo te recomiendo que cuando empieces a hacer la grabación, hagas una palmada o como yo, hagas el gritito este, este audio, o algo así que nos pueda servir de marca. De esta forma podemos ayudar al programa a sincronizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si marcamos la opción esta de aquí que pone audio, le damos a sincronizar y el programa ya lo ha recalculado. Si ahora le damos al play... Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Vemos que lo ha sincronizado correctamente. En el caso de que no tengas el típico chivato, la prueba esta de la palmada o el grito, voy a hacer CTRL-Z, podemos hacerlo a través de puntos de entrada. Es decir, si yo me voy a este clip y justo donde empieza el sonido, le doy a la tecla I para marcar la entrada y en este clip igual, vuelvo a hacer el mismo proceso ahora que tiene los dos puntos de entrada, le damos a sincronizar y en lugar de utilizar la opción de audio, le daremos a la opción de entrada. Sincronizamos y automáticamente nos lo marca. Una vez que nos convence, le daríamos a guardar sincronización. Entonces ahora vemos que en la parte de arriba del clip nos aparece un icono. Quiere decir que estos dos clips están sincronizados. Por lo que si yo ahora arrastro uno de ellos, empezamos a ver cómo queda. Vale, veo que no tenía sonido porque cuando lo he importado, tengo esto desactivado. Por lo que ahora cuando lo vuelva a llevar a la línea de tiempo, sí que tendrá sonido. Bien, ahora que lo tiene, vamos a ver cómo queda. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Vale, pues quiero que en medio de la frase... Hola a todos, esto es una prueba... Después del prueba, quiero cambiar el plano. Entonces, muy fácil, me voy a la opción de bandeja de sincronización y ya veo que aquí tengo los dos planos. Por lo que ahora hago doble clic en el plano B y veo que aquí ya tengo marcada la entrada. Le daríamos a la tecla I y como por ejemplo no quiero que me envíe el sonido y simplemente quiero que me envíe la imagen porque esta sería la grabación que he hecho con el móvil y se escucha peor, pues simplemente marco esta opción para que me lo mande sin sonido. Solo vídeo. Arrastro, lo ponemos encima y vemos cómo queda. Todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el que ya no quiero más. Pues aquí lo recortaría y nos quedaría la siguiente forma. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Y con esto ya lo tendríamos. Es un ejemplo súper tonto porque lo he hecho con dos vídeos que incluso de forma manual lo podríamos hacer, pero imagínate que tienes un montón de planos distintos, tres o cuatro, y te tienes que guiar por una pista de audio. Pues de esta forma lo podemos hacer de una manera súper sencilla en el módulo montaje y nos queda con un resultado profesional. Como te decía, es un vídeo muy cortito, pero creo que ha sido bastante práctico. Así que sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!